Bueno, este año hemos comenzado, el día 17 ahora de febrero, comenzamos realizando una auto-evaluación institucional en el marco del Programa Provincial de Formación Docente, es decir, en un espacio donde nos reunimos y evaluamos como todos los, digamos, las ventajas, las desventajas, todo lo que ocurrió el año anterior, para poder, a partir de las cosas que a lo mejor nos salieron tan bien, poder elaborar nuevos proyectos y cómo vamos a manejarnos este año. ¿Hay algunos cambios educativos para este año o no? Este año, bueno, en cuanto al Programa de Formación Docente, estamos a la espera porque en realidad ha habido cambio de autoridades. El señor Horacio Ferreira, que era el director del tema de planeamiento y gestión educativa, no está más en su función, hay nuevas autoridades, así que en ese aspecto estamos un poquito esperando a ver cuáles van a ser las nuevas disposiciones. Lo demás en general sigue como viene planteándose años anteriores, a nivel, digamos, de políticas educativas. Ahora, en cuestión organizacional de nuestra escuela, sí estamos con varios desafíos este año. Pensando en una escuela de calidad, con inclusión, con igualdad de oportunidades para todos los alumnos, es que hemos realizado modificaciones a nivel organizacional. A partir de este año, los alumnos de primer grado van a asistir todos en el turno tarde. Es decir, lo hacemos con primer grado porque lo vamos a hacer en forma gradual. Este año va a ser primer grado, el año que viene va a ser segundo, y ya el próximo año serían todo el primer ciclo en el turno tarde. ¿Qué es lo que se busca con estos cambios, Griselda? Esto trata de hacer una mejor... Es decir, tiene varios propósitos. En primer lugar, tener una escuela, como dijimos, con igualdad de oportunidades para todos, hacer una sola escuela. Nosotros tenemos el problema en este momento que la escuela tiene más de... O sea, así como estaba organizada con los dos turnos, más de 100 alumnos en el turno mañana, que hace todo a un tema de espacios, de niños de diferentes edades, entonces nos lleva a organizarnos mejor. También el hecho de que estén los cuatro grados juntos, porque tenemos cuatro secciones de cada grado, que estén en el mismo turno, permite que trabajemos con agrupamientos flexibles, con los docentes y los alumnos, que haya más tiempos y espacios para reunirse y trabajar en proyectos en conjunto. ¿Cómo viene la matrícula para este año? La matrícula viene creciendo. Viene creciendo. Es decir, mantenemos la misma que teníamos el año anterior, con bastante movilidad, porque, bueno, se nota que hay movilidad en el pueblo también. Mucha gente que ha venido de otras localidades. Por último, bueno, estamos hablando... Ayer hubo un acto público en la escuela base aquí en Maquena. ¿Se suman más docentes para este colegio o no? Sí, en realidad tenemos seis cargos, nosotros cubrimos seis cargos con suplentes, que en realidad son cargos que se vienen renovando todos los años, porque son suplentes, pero contamos prácticamente con los mismos docentes de años anteriores, que por su puntaje pueden elegir la escuela donde trabajar, y, bueno, o sea que ellos continúan trabajando con nosotros. ¿La actividad normal comienza el próximo lunes, digamos, y cuáles serían los horarios habituales? Sí, la actividad en realidad ya comenzó con su periodo de ambientación, primer grado. Todos los colegios que comienzan un ciclo tienen el periodo de ambientación. Entonces, primer grado comenzó ayer con una reunión de las familias para comentarles cómo se va a trabajar en la escuela, porque si bien hay gente que ya los tenemos como papá de hace muchos años, se incorporan nuevas familias a la institución. Así que, bueno, con primer grado comenzamos ya en el día de ayer y los niños hoy, que ahí tenemos otro cambio este año. El turno tarde va a funcionar de 14 a 18 horas, por una cuestión organizacional que nosotros, como sabrán, estamos compartiendo el edificio con la escuela PROA. Entonces, le hemos tenido que ceder espacios, y es un colegio que funciona mañana y tarde. Entonces, bueno, nos tenemos que acomodar con los espacios. El turno mañana funciona de 8 a 14 horas, con la jornada extendida, que tenemos de cuarto a sexto grado extendida, Entonces, bueno, por una cuestión de espacio y que tenemos que dejar la escuela limpia para el turno tarde, y no tenemos, a lo mejor a veces, el personal suficiente, necesitaríamos más personal en realidad, es que hemos tenido que poner el horario de 14 a 18. Bueno, como siempre ha sido usted muy amable, vemos que hay muchos cambios, principalmente aquí en la parte organizativa, y bueno, como medio estaremos siguiendo un poco de acuerdo a lo que usted pueda informar. Sí, cómo no, en cuanto a la parte de la dimensión pedagógica, también, o sea, se están evaluando la continuidad de varios proyectos, y bueno, y el inicio de otros nuevos, así que bueno, cuando ustedes gusten, los esperamos para contarles lo que estamos haciendo en la escuela.